¡Suscríbete! 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 ¡Toma esta arma corta! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Mierda! ¡Contacto! ¡Vamos otra vez! ¡Entrega de armamento en camino! ¡Alba está! ¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Patrulla hostil! ¡Veo un paquete de ayuda! ¡Los mercenarios tienen un helicóptero para descargar! ¡Tal vez podamos explotarnos! ¡Mueve el menudo activo! ¡Patrulla hostil! ¡Me tienen en la mira! ¡Patrulla hostil! ¡Patrulla hostil! ¡Patrulla hostil! ¡Debe ser destruido! ¡Recibí la solicitud! ¡Ataque de racijo activo! ¡Caja de suministros! ¡Caja de suministros! ¡Mandos a asegurarla! ¡El equipo enemigo rastrea tu ubicación! ¡F喔 no! ¡Ha¡No en casa! ¡Hoave enemigo activo! ¡Lo contacto! ¡Veo en el partido! Un ciclo deluencia contigo ¡Aaah! ¡Ojetivo en la vista! ¡Aaah! ¡Uno de los aliados volvió al juego! ¡Aah! ¡Mo un sal basito! ¡Pues el buen firefight! UAB enemigo activo, hostiles entrando al área y siguen el cielo, solo quedan 25. Contacto, parece ser hostil. UAB enemigo activo, ya se fue de cerca. Uno de tus aliados volvió al juego. UAB enemigo activo, ya se fue de cerca. ¡Alguien siente objetivo! Punto de reunión, adelante. ¡No queda nadie más en pie, soldado! ¡Sobrevive hasta el despliegue! ¡Y vamos otra vez! ¡Miembro del pelo contra desplegado! 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 ¡Exterminado! ¡Venganza confirmada! ¡Excelente! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Liquidación finalizada! ¡Los precios volvieron a la normalidad! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Veo al enemigo! ¡Veo a el enemigo! ¡Veo a el enemigo! ¡Es una de las manos! ¡Veo a el enemigo! ¡Veo a el enemigo! ¡Veo a el enemigo! ¡Vaja confirmada! ¡Objetivo del contrato marcado! ¡Veo a el enemigo! ¡Veo a el enemigo! ¡Uno de tus aliados volvió al fuego! ¡Vamos otra vez! ¡Refuerzos desactivados! ¡Fuerzos desactivados! ¡Engro biosos desactivados! ¡Vei! ¡Veo a el enemigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Recibí la solicitud, ataque de racimo activo El caso está avanzando Marcando la estación médica Claro Claro Veo la estación médica El caso está avanzando No hay ningún problema Conquistos Marcando la estación médica El caso está avanzando y si yo prefiero que el clagón oe, 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 t'inquiéte tranquilo tranquilo bien malo a todos debe ser destruido patrulla a free voy a atacar se acerca el gas vamos a la nueva zona segura no perdamos terreno adelante vamos último círculo terminemos esto de una vez por todas terminado lo hicimos bien y allí bro lo hicimos bueno mejor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!